¿Qué tal amigos? Obligame el perro, bienvenidos a un episodio más de Catando Cervezas aquí en la Cueva del Perro. Conmigo está Enrique, mi nombre es Chucho y el día de hoy vamos a probarla. Hoy vamos a probar la Corazón de Malta English Pale Ale. Si recuerdan en nuestro canal ya habíamos hecho una cata de una cerveza de esta misma casa cervecera que era la Chelita. La Chelita, la que traía trino. La que tenía la etiqueta de trino. Hoy vamos a probar la Corazón de Malta IPA. Bueno, es English, es EPA. EPA, EPA, English. Es una EPA. ¿Qué nos dice esta? Aquello que sale del corazón lleva el matiz y el calor de su lugar de origen. Ay, hijo de pinche madre. Es una receta original estilo English Pale Ale. Cerveza de color pálido con tono dorado intenso. Se puede identificar el amargor y la frescura de los lúpulos sin que tape el sabor de las maltas caramelo. Una cerveza pálida con mucha vida. 30 Ibuz. Ay, el abuso del consumo es de este producto es nocivo para la salud, madre. Ya nos cargó, güey. 30 de octubre del 21, trae fecha caducidad. Pues, echen a huijuic o ajijic. ¿Y eso en qué estado es, güey? Jalisco. Ajijic, Jalisco. Vamos a ver qué tal. No somos fanes de las ales. De ese estilo, la verdad. Pero a lo mejor el estilo inglés es diferente, cara. Pues, realmente es la misma moda, ¿no? Nada más que los ingleses la mandaban a la India y se les echaba a perder en el camino. No, a la IPA le ponen más lúpulo para que aguantara el viaje. La idea era esa, ponerle más lúpulo para que no se echara a perder. Pero igual era inglesa, güey. Pero, ya debe ser lo mismo. Tengo miedo. Tengo miedo, papá, porque no soy muy fan de esta. Un poco turbia. Un tono caramelo. No huele tanto a ensalada. Poquita espuma, poquita espuma. Buena carbonatación. Cremosa la espuma. Huele, sí tiene notas de caramelo, sí huele a caramelo. Muy poquito. No huele tan feo, no huele tan fuerte. No huele a hierba, no huele a ensalada. Eso me da confianza. Voy allá, voy allá. Para allá voy. Venga. Ay, qué rica está, eh. Oh. Fíjate, fíjate, fíjate que sí. O sea, está, está ligera. A caramelo, cabrón. Sí sabe a caramelo. Está ligerilla, no sabe así. No te golpea el sabor a hierbas como en otras, el sabor al lúpulo. Está, está bastante bebible, eh. Está bastante buena. Bastante, bastante bebible. De nuevo, otro, otro hit de esta. Otro hit para Corazón de Malta. No, no son las cervezas que tengan más sabores. Déjenles digo, o sea, no, no esperen una cosa así, guau, sabor. No, pero está bastante bebible, eh. Como una hipa light, ¿no? Así ligerita, este, un amargor rico en el límite, en el límite donde ya más ya está. En el límite disfrutable. En el límite disfrutable. Fresca. Me agradable. El sabor a caramelo bastante intenso, bastante chido. No tan... Espérate que vamos a oír. Ricos tamales calientitos. ¿Con qué maridamos esto? Pues con ricos tamales oaxaqueños. Esto es como para unos ricos, deliciosos tamales oaxaqueños. Va con ricos, deliciosos tamales oaxaqueños, así es. Ya debíamos estar pensando en un estudio de grabación, güey. Porque aquí, entre el perro, los tamales... Necesitas ponerle la tapa de huevo. Al rato pasa el del pan, el de camotes. El de panadero con el pan. Perdóname, vivo en Colonia Popular, güey. Es parte del soundtrack que hay por aquí, güey. ¿Cuál Colonia Popular, güey? No mames. Pues en las lomas no creo que pasen mucho... Aquí en lomas de Chapultepec. De los camotes, ¿no? De los camotes. Pues yo creo que esta... La verdad, sí. No tiene mucho... No le siento mucho sabor a... Le faltó un dibujito de trino, güey. Es que aquí hay una cosa... Aquí hay una cosa que hay que platicar, Enrique. Porque si tú estás comprando una pale ale... Estás esperando un sabor mucho más intenso, güey. Por eso es English, no hay pie. Híjole, pero si tú buscas una pale ale... Pero a mí no me gusta tan intenso. Una pale ale, me caga que diga la gente pale ale. Si estás buscando una pale ale, pues estás buscando que sepa fuerte y que sepa a lúpulo. Pero sabe lúpulo. Pero muy leve. Pues está bien, o sea, para mi gusto está chido. Yo creo que le falta. Le falta, no, güey. Sí, le falta más lúpulo para que sea una pale ale bien. Pero no es pale... Pero es English. Sí, sí. La estás defendiendo mucho. Estás muy... Estás bicheando. Está chido. Estás bicheando hoy, güey. Te lo estás poniendo muy perrita. Salud. Te lo estás poniendo muy perrita, güey. ¿Qué calificación le das? De calificación, este sí le doy un thumbs up. Ibu 30. Ya no me acuerdo las otras. La verdad no está muy amarga. Está bebible. Está bastante bien. Cerveza de color sólido, de color pálido, de tono dorado intenso. Se puede identificar en el amargor. Leve. La frescura. Sí, está muy fresca. Maltas caramelo. Sí. Sí sabe malta caramelo. O sea, cumple lo que dice su etiqueta. No tiene tantas payasadas. Ah, espérate. Aquí vienen las payasadas. Oye, la leí, güey. Pero yo no me había fijado. Aquello que sale del corazón lleva la matiz y el calor en su lugar de origen. ¿Les dan un curso especial, güey? ¿O qué pedo para ponerle mamada? Pues es requisito, güey. Sí, ¿verdad? Es requisito, cabrón. O sea, cuando nosotros sacamos nuestra cerveza, güey, le tenemos que poner pendejadas, ¿no? A huevo. Amigos. Frases célebres, güey. Díganos qué tipo de pendejada le podemos poner cuando sacamos nuestra cerveza, que es el nuevo proyecto que vamos a tener aquí en el canal de Oblígame, Perro, que ve. Nos vamos a volver cerveceros artesanales. El problema es que nos gusta más tomárnosla. Sí. Eso nos falla. Ya hicimos un lote y luego, luego nos la bebimos, güey. No nos duró ni madres, cabrón. No duró nada. Nos tardamos más en hacerla que en tomarla. Pero bueno, ¿qué calificación le das a esto? Thumbs up. Para mí, thumbs up. Pruébenla. Esta la encuentran en el Seven. ¿Dónde la compraste? Seven. En el Seven. Sí sabe bien. Sí sabe bien. Es una buena cerveza para la entrada a las Fail Ale. Con carácter, con sabor, equilibrada. Equilibrada. En el límite. En eso sí tienes un punto. Para mí está muy bien. Es una cerveza que está equilibrada. No es mi estilo favorito y aún así está bien, está chido. Porque está ligera, güey. O sea, no está tan exagerada como otras. No está exagerada. Por eso está bien. Hay una tendencia ahora en estas cosas de las cervezas, en hacer cervezas cagándose fuera de la taza. Realmente porque se caga. Lo pongo mucho a la mamada. Y le agarra y dice, bueno, es una cerveza puta que todo el mundo especial, güey, porque soy artesanal. Entonces agarro, ¿qué hago? Le pongo un chingo de lúpulo. Chingue su madre. Ahí van los kilos de hierba, los kilos de pinche pendejada, para que sepa hipercabrón. Y esa, la verdad, pues tampoco es la tirada. Y yo creo que esta cerveza atina en ese pedo. Es equilibrada. No sabe muy fuerte. Disfrutable. Yo le doy también thumbs up. Va para arriba. Pruébenla. Cerveza corazón de Malta. La compramos en un 7-Eleven. Perifan, por favor, suscríbanse. Activen sus notificaciones. Denle like. Sí. Y dejen sus comentarios. Y síguenos viendo, por favor. Y por aquí nos vemos en la siguiente cata. Si les gusta el contenido, suscríbanse. Si no, pues también suscríbanse. Nos va a la madre. Salud. Estuvo buena, ¿eh? Sí, está rica. 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 Sí, está rica.